Guau, 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 bien dice el refrán, el que gana es el que goza, te gusta, te gusta, te gusta la champion hit, did you like, did you well right there, tell me, if you like, oh, you want, I got this one, and I got the new one right here, this is a crazy hat, so, look at this, this is the best, this is beautiful, beautiful, beautiful hat, look at this, don't you have, baby, the original one, if you like like that, you like like this, let me, ay, que lo que yo estoy hablando de que inglés, diablo, I'm sorry, escúseme, que estaba pensando que yo estaba hablando para la cadena Fox, la cadena de los deportes, donde se acaban de coronar Los Ángeles Dodgers, señor, el comunicador más completo que tú vas a ver en las redes, el comunicador que no habla así, que cuando dice algo está escrito en la Biblia, míralo ahí, ¿qué le dije ayer? Vayan celebrando, vayan gozando, vayan buscando sus gorras, porque los Dodgers se coronarían campeones mundiales, ya que los Yankees están jugando como si fueran un equipito de triple A, también le di, ¿cómo es eso? a la gente que quiere la gorra de los Yankees, ya no tiene que esperar ni pedirse la malón, mírala ahí, 60% han caído todos los productos Yankees, puede ir a comprar tu gorra, que ayer, oye bien, ayer la gorra Yankee, estaban estas, 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 estaban a 75 y 90 dólares, estas, y no aparecía tu site, hoy, míralo ahí, un 60%, te la pueden vender donde quieren 20 dólares, ve a comprar tu gorra Yankee, ya en 20 dolaritos, que te la venden donde quieras real, ahora, esas son las caritas, estas son las Claribel, papi, real, pero Malón te la regalas, solamente pídela. Señores, real, se lo dije, vuelvo y le digo, usted no va a ver un comunicador en la televisión, en la radio, en las redes, más completo que Malón, porque tenemos conocimiento de todo, papi, ayer le di cátedra, mencionándole a los peloteros que han sido maltratados en los Yankees, real, incluso, en la, en, 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 en el programa de Fox, ahí está mi papi, ahí está Cheater, ahí está Alex Rodríguez, y a Cheater le han hecho ovaciones, lo han ponido, lo han puesto a tirar la bola, y a Alex Rodríguez lo han tratado como, óyeme, como si él fuera enemigo de los Yankees, real, porque hasta el número se lo regalaron ahí al Pimpi Morenito que está en tercera base. Mira esto, mira esto, mira esto, vamos a hablar de esto. Le dije ayer que los Yankees no iban para parte, ahí pasó. Le dije ayer y antes de ayer que los Yankees no le van a dar los 500 millones que pide Soto, ¿verdad? Se lo dije, pero están hablando fuertemente por ahí en las redes de que Soto posiblemente van para los Dodgers, que va Soto para los Dodgers. Señores, los Dodgers están completos, los Dodgers no necesitan a Soto, porque los Dodgers, ustedes pudieron ver que explotaron a Soto con todo el equipo, real. Entonces, los Dodgers no le van a pagar ese dinero a Soto, a menos que Soto acepte que le den 50 dólares semanal. Si Soto dice que sí, que le den 50 dólares semanal, lo pueden contratar. Pero ahora mismo está en el limbo porque viene una recesión en enero y los equipos están pensando de coño, 500 dólares un pelotero es demasiado cuarto ahora mismo. Le dieron 700 a Otani, pero con Otani, miren ahí lo que hizo, el único pelotero de grande liga en tener 50, 50. Aparte que ahorita se mejora del brazo y tú tienes un cuarto bate y tiene un pichel real, 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 real. Mira ahí los equipos que se están mencionando, pero también se están mencionando los MECs. Yo le digo a Soto que no se vaya para los MECs, porque pelotero dominicano que cae en los MECs se azara. Ahora, yo no sé por qué, pero no hay un equipito más zaroso que SOMEC, y ustedes han visto que todo lo que han pasado por ahí se han azarao. Pasó Soriano Azarao, pasó Cano Azarao, pasó como se llama este, que ahora quiere ser de embocero, el que estaba en el programa este, que le decían el mueble José Reyes. Pasó José Reyes a Azarao, y ahora están hablando de que Kelomex le pueden dar los 500 a Soto y ahí va a quedar Azarao. Vuelvo y digo, vuelvo y repito, que el equipo para Soto es Boston. Coge lo que te dé Boston y vete para allá. Coge lo que Boston te dé y vete para allá. Ningún equipo te va a contratar de que por 10 años ya eso no se usa. Pero, como esto es una plataforma del público, ¿qué dice el público? Oye, están comparando al equipo de los Yankees con las Águilas Ibaiñas. Por suerte vienen hoy de azul. Nosotros hice un video de amarillo y me acabaron los liceitas. Dicen que el equipo de los Yankees jugó igualito que el de las Águilas, que estaban jugando para perder, que no tiene manager. ¿Qué dice el público? ¿De quién es la culpa que los Yankees perdieran? ¿De estos peloteros que estaban jugando como si fuera triple A? ¿O del manager que no supo manejar la situación y ponerse los pantalones? Se lo dije. Tienen que hacer reuniones. Tienen que ponerle los videos. Tienen que ponerse a batear para aquí. Desde que se ponen a batear para John Ross, lo que dan es fly, 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 fly. Y con John Ross nadie gana juego. Y ahí está la prueba real. Que con todos los John Ross no solo me lloro frío. Échate para acá. Óyeme, cuando Malón Abre está escrito y tú no vas a conocer un maldito comunicador más completo que este que está aquí. Porque tenemos conocimiento en todo, papi. Real. Real. ¿Qué dices tú? ¿En qué equipo? Óyeme. Y el que gane se va a ganar un billete. ¿Qué equipo contratará a Soto? ¿Piensa tú que los Yankees le van a dar 500 millones a Soto? Dilo ahí. Dilo ahí. Dile la verdad. Desahógate aquí. ¿Piensa tú que los Yankees le van a dar los 500 millones a Soto? ¿O piensa tú que le van a decir goodbye? Ya te usamos. Ya no te necesitamos.